¿Alguna vez has tenido problemas con un despacho de cobranza? Hola y bienvenido a tu abogado virtual. En este video hablaremos de 10 cosas prohibidas de los despachos de cobranza. Un despacho de cobranza es aquel que se encarga de cobrar el monto adeudado a un cliente que por alguna razón se retrasó en sus pagos o de plano ya no pudo pagar algún bien o servicio adquirido a crédito. Es entonces cuando las tiendas departamentales o instituciones crediticias hacen uso de estos despachos de cobranza, los cuales pueden ser asociados a las propias tiendas departamentales o bien son ajenas a las mismas. El problema se genera cuando estos despachos de cobranza extrajudicial utilizan artimañas o engaños para obtener el pago de un cliente en su adeudo, generando molestia, temor, coraje y frustración al cliente ante el acoso constante e imparable de los despachos de cobranza extrajudicial. A continuación, 10 cosas que los despachos de cobranza tienen prohibido hacer. 1. Llamadas adhesoras. Los despachos de cobranza tienen permitido comunicarse con el cliente con el fin de cobrarle los adeudos correspondientes, siempre y cuando estos no excedan el horario permitido, el cual es de 8 de la mañana a 10 de la noche, ni un minuto antes ni un minuto después. 2. Llamar sin identificarse. Una práctica muy común entre los despachos de cobranza extrajudiciales es llamar a los clientes sin identificarse como empleados de tal o cual institución financiera o oficina. Asimismo, utilizan números irreconocibles, los cuales confunden al cliente obligándolo a responder la llamada, aun cuando no fuera ese su deseo. Ahora, todo despacho de cobranza tiene la obligación de identificarse, explicando el motivo de la llamada y siempre utilizando números fáciles de distinguir por su región para el cliente. 3. Cobrar a quien no deben. En su afán por obtener la recuperación del adeudo, optan por comunicarse a los teléfonos que tienen registrados en el sistema de buro de crédito, aun cuando frecuentemente dichos números telefónicos son obsoletos, desactualizados y que pertenecen a otras personas, que nada tienen que ver con el asunto. No obstante, los ejecutivos de despacho de cobranza exigen el cobro a quien le responda, sin importar que sea o no la persona a quien buscan, inculcando el temor a terceros de perder sus bienes por deudas que no deben. Ahora, todo ejecutivo de cobranza tiene prohibido cobrar a personas ajenas al asunto, cualquier tipo de deuda, ni tampoco esperar recibir nada de quien responda la o sea la persona ajena. 4. Conducirse de forma irrespetuosa. Los despachos de cobranza extrajudicial tienen prohibido conducirse de forma grosero con palabras altisonantes, ni mucho menos amenazas, como en que en caso de que el cliente no pague podría incurrir en un delito, o peor aún, para la prisión. Recordemos que las deudas de carácter puramente civil no serán objeto de materia penal. 5. Exhibir a los deudores. Además, está prohibido exhibir al cliente de cualquier forma o modo, es decir, con documentos que simulen escritos judiciales, folletos, pancartas, altavoces, videos, o cualquier otro medio de difusión visual. 6. Falsear información. Está estrictamente prohibido que los despachos de cobranza extrajudicial falseen o asimilen información, haciendo creer al cliente que es parte de alguna institución pública gubernamental. Esto sí podrá ser considerado como ilegal, ya que aparentar que una persona es funcionario público es considerado un delito. 7. Registro de despacho de cobranzas. Ahora, todo despacho de cobranza deberá estar debidamente certificado por la Conducev, debiendo señalar nombre, domicilio, RFC, teléfonos, etc. 8. Todo por escrito. Ahora, los ejecutivos de cobranza deberán realizar por escrito los convenios de pagos, mediante el cual los clientes puedan apreciar las condiciones de pago, intereses, montos y plazos a pagar, a fin de renegociar o reestructurar su deuda. 9. Fíjate con quién pagas. A menudo, los despachos de cobranza extrajudicial engañan a los clientes, haciéndoles creer que para liquidar su adeudo tienen que pagarles a ellos y así terminar su adeudo. Lo cierto es que en un adeudo no es al despacho de cobranza a quien tienes que liquidarle, sino a la institución crediticia a la que se le debe. Por eso, en una carta de finiquito, esta debe mencionar que se liquide la deuda a nombre de la institución crediticia y no a nombre del despacho de cobranza extrajudicial. 10. Reclama. Si tienes problemas con algún despacho de cobranza extrajudicial, es tu derecho reportarlo a la Conducev o a la institución quien a su nombre cobran, quienes están obligados a responder tu petición en un plazo no mayor a 20 días. Finalmente, es importante señalar que la mayor cantidad de reclamaciones corresponde por cobros de cobranza a clientes que no son los deudores. ¿Y tú alguna vez has tenido problemas con los despachos de cobranza extrajudicial? Cuéntame tu experiencia en la bandeja de comentarios de este video. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal Tu Apogado Virtual, dale me gusta y compártelo. Saludos cordiales.